Desde el viernes hasta la fecha se han conocido solo dos videos, el que estamos viendo y otro audio en redes sociales. La verdad es que lo que sucede es realmente impactante. El ministerio público, los abogados y aquellos que están a cargo de la investigación darán cuenta de lo que será en materia investigativa. Este carabinero termina quedando en libertad ya que el ministerio público determina que el disparo que realizó haciendo uso de su arma de servicio fue en legítima defensa. En el video podemos ver cómo hay una agresión directa al carabinero donde él cae al piso y en legítima defensa dispara. Mientras a su alrededor hay numerosas personas golpeándolo. Recordemos que esta agresión fue grabada en el contexto de la marcha CONFECH en Santiago. En la marcha además un estudiante fue baleado. Según informa la CONFECH se estaría realizando las averiguaciones para saber a qué universidad pertenece y el gobierno también está levantando antecedentes. Estaríamos hablando también de un sumario a carabineros. El subsecretario del interior fue el que confirmó esta solicitud y estos son algunos de los antecedentes que tenemos hasta ahora en esta primera marcha estudiantil del gobierno del presidente Gabriel Boric.